Difícilmente la historia dará otro mandatario como él o que se le parezca. Porque Álvaro Uribe Vélez no fue uno, sino varios estilos de hombre que aparecieron un día así y otro también para sorpresa de sus gobernados. Nadar, trotar y mucho madrugar. Se levantaron a las 4 de la mañana y vinieron con toda la disciplina a hacer ejercicio. Fueron verbos del sello Uribe Vélez quien puso por encima de todos este. Trabajar, trabajar y trabajar. Lo aplicó según su propia conjugación y no fue fácil aguantarle el ritmo o cogerle el paso. Montar fue otro de sus verbos favoritos. Desde los primeros meses de gobierno hizo gala de dotes de chalán y a veces rayaron con la acrobache. La tentación de enchillar y coger las riendas fue superior a cualquier intento de recate. Del gusto de Uribe por enseñar tampoco queda duda. Estamos muy contentos. Y además la profesora. Sobre todo geografía colombiana. ¿Dónde está Villavicencio? Señálenmelo aquí. Los primeros conejillos de Indias fueron periodistas. Denme dos ríos colombianos de la cuenca del Amazonas. Rajar y regañar fueron muy de su estilo. ¿Pero entonces para qué manda el doctor Valencia Aguilar aquí si no sabe si quiere decir eso? No, no, no aplaudamos, no aplaudamos, no aplaudamos que a uno le salva la piedra cuando los funcionarios del estado parecemos dormidos. Regañó en público al que le cayera el guante. Y alguna vez le tocó a su hijo. Y destíarse también de la señora Uribe. Saque la mano por fin, hombre. Ese carácter recio contrastó con un lenguaje de diminutivos que hicieron carrera. Y me reviso yo a esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Lo aplicó hasta para dar consejo de educación sexual a los jóvenes de la patria. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese justico es para la familia. El uso de la palabra fue lo suyo. Y llegó a emplearla con poesía y seducción ante auditorios de mayoría femenina. Vi centenares de flores de mi tierra. Ni una marchita de todos los colores. Qué bellas allá quedaron en las flores. Qué tristeza haber abandonado yo las flores y no haberme podido quedar con ellas. Lo formal no fue lo suyo. Sus atuendos pasaron por una línea de estilos muy diversos, a la que solo se le puede dar un nombre. Uribe Vélez. Un estilo que le dio popularidad, pero que en círculos sociales muy tradicionales generó resistencia. Fue un jefe de estado con poco para guardarse en público, que mostró su fe católica asiduamente. Este presidente que arrancó para cuatro años y termina ocho después, tuvo en fin tantos rasgos en el ser, vestir, decir y mandar. Yo lo que sí quisiera es bajar lento. Que son historia aparte. ¡Bravo, presidente! ¡Que viva el presidente Uribe! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que bonita es esta vida!